Hoy vamos a hacer un sándwich de atún ideal para llevarte al trabajo. Vas a agarrar un pan, en mi caso un pan pebete, pero puede ser el que más te guste. Le vas a poner mayonesa a las dos tapas. Vamos con un poquito de queso, a gusto. Sobre el queso vamos con atún, que yo lo mezclé con un poco de mayonesa y huevo duro para que tenga esa consistencia. Sobre el atún vamos con rodajas de tomate, le vamos a poner pimienta. Sal no le pongo porque ya está todo salado, pero si querés ponerle sal. Sobre el tomate vamos con unas rodajas de palta también. Pimienta sobre la palta, tapamos este sándwich y mirá lo que nos queda, una delicia.